¿Qué son los espasmos infantiles? Los espasmos infantiles se refieren a la actividad de convulsiones sutiles en un bebé y no a los temblores normales debido a la exposición a corrientes de aire frío o la sorpresa repentina. De hecho, la aparición de espasmos infantiles en realidad indica que existe un tipo de epilepsia. Los síntomas físicos, también son muy específicos. El bebé generalmente arquea la espalda o se dobla, mientras que los brazos y las piernas se vuelven rígidos. Un bebé puede experimentar cientos de espasmos infantiles en un solo día, casi siempre después de amamantar o al despertar de una siesta. También conocido como síndrome de West, esta afección ocurre con más frecuencia entre los 4 y 8 meses de edad, y las convulsiones pueden continuar hasta la edad de 5 años. Si bien la causa exacta de los espasmos infantiles no siempre se puede determinar, generalmente se deben a un desarrollo deficiente del sistema nervioso durante el primer año de vida. Sin embargo, este escenario puede ser impulsado por otros factores, como trastornos genéticos, trastornos metabólicos y daño neurológico causado por una lesión sufrida durante el nacimiento o incluso durante el periodo neonatal. Además, mientras muchos niños dejan de tener estas convulsiones a medida que maduran, muchos otros desafortunadamente desarrollarán otros problemas más adelante, como el síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo de epilepsia. Hay una serie de términos cruzados que se usan comúnmente en asociación con esta condición además del síndrome de West. Por ejemplo, este trastorno se conoce como Blitznik-Salam Krampfe, síndrome de convulsión de navaja, síndrome de epilepsia por flexión generalizada, eclampsia nutans y varios otros nombres. Sin embargo, los espasmos infantiles ahora se consideran el término médico preferido. El diagnóstico de este trastorno toma en consideración algunos factores primarios, en particular la edad de inicio, la posición al agarrar, el número de grupos de convulsiones observados y las anomalías en el electroencefalograma. Esto último es causa de un examen detallado, ya que la presencia de ipsarritmia, o patrones erráticos del GG, es un indicador clave de los espasmos infantiles. Además, se verificará el historial médico del niño para detectar cualquier incidencia previa de problemas que se sabe se asocian con este trastorno, como la encefalopatía isquémica hipóxica. Finalmente, usualmente siguen varias pruebas neurológicas, exploraciones por imágenes y pruebas metabólicas. El tratamiento varía con cada niño. Sin embargo, el tratamiento en la mayoría de los casos generalmente consiste en el uso de corticosteroides, como la prednisona. En algunos casos, se puede administrar hormona adrenocorticotrópica, hormona adrenocorticotrópica, algunas veces en combinación con el medicamento vigabatrina. También se utilizan varios medicamentos antiepilépticos para tratar los espasmos infantiles, incluidos el topiramato y la lamotrigina. Si se encuentra que el trastorno es causado por lesiones en el cerebro, puede ser necesaria la cirugía para extirparlas.